En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hola, bienvenidos. Esto es En Tacones TV para todos ustedes con mucho cariño. Los saludo y los abrazo desde Bogotá, donde estoy, y gracias a todos los canales que retransmiten nuestro espacio semanal En Tacones TV. Comenzamos esta temporada del 2022 con un poquito menos de tiempo, pero picadito y sabroso. Se lo prometo que este año 2022 tendremos contenidos muy chéveres, con lugares fascinantes, personajes queridísimos, gastronomía, propuestas, todo lo que necesitamos saber toda la semana sobre nuestra cultura latina, estar acá en Tacones. Esta semana, por ejemplo, arrancamos con un contenido muy chévere, porque me fui a Lencano, a Nariño, ese es el departamento o provincia que está en la frontera entre Colombia y Ecuador, el más andino de toda Colombia, y allá conocí un corregimiento espectacular que se llama Lencano, que tiene por característica la Laguna de la Cocha, que es Patrimonio de la Humanidad. Esa es una laguna enorme que se supone fue mar hace muchos siglos y ahora es un lugar espectacular para visitar. La gastronomía, el hospedaje, todo es espectacular. Un destino hermoso para que compartamos esta semana, arrancando este 2022 en esta nueva temporada. También encontré a un artista, un juglar de allá de Nariño, el maestro Fidencio Tulcán. Es un folclorista y todo el mundo lo ama porque defiende mucho, mucho la cultura colombiana, la música colombiana, el talento colombiano y sobre todo el nariñense. Y desde República Dominicana, pues tengo a Turis Familia. Mi compañera y amiga Carolina Lorenzo se fue hasta Fitur España, la feria más importante de turismo del mundo, y desde allá nos reporta cómo le fue a la República Dominicana, que fue el país invitado y socio de este Fitur 2022. Comenzamos de una vez. Estos en Tacones Televisión para todo el continente en esta nueva temporada del 2022. Un poquito menos de tiempo, pero picadito y sabroso. Ya arrancamos. La atracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana. Fascinante, irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica. Comienza a hacer tus planes en godomenicanrepublic.com Aquí les va. Aquí está el encano. Este corregimiento hermosísimo con características muy especiales. Una laguna enorme, la laguna de la cocha, patrimonio de la humanidad. Unos hospedajes guapísimos en unas cabañas artesanales para usted pasar unas vacaciones maravillosas y una gastronomía. ¿Qué le puedo decir? Ustedes saben que me gusta la comida basada en la trucha, que es el alimento fundamental de este corregimiento. Aquí les va. El encano en Nariño, corregimiento turístico de este hermoso departamento en provincia que está en la frontera entre Colombia y Ecuador. Este es el encano, corregimiento de pasto, Nariño. El departamento en frontera con Ecuador. Este es un lugar hermosísimo que tiene unos elementos turísticos que yo sé que van a gustar en el mundo entero. El principal, la laguna de la cocha, que es patrimonio de la humanidad, según el acuerdo o la humedad de Ransal. Es una reserva de agua para el mundo entero y especialmente para Colombia. Después están los recorridos por las huertas, ¿sí? Cómo la gente cultiva su comida, los alimentos que lleva a la mesa de los restaurantes. El hospedaje, las cabañas hermosísimas, ¿sí? Artesanales que la gente puede alquilar y pasarse los días que quiera con su familia y disfrutar muchísimo. Y sin lugar a dudas, pues la gastronomía que nos une a todos, Cristal Naturalia. Este es un restaurante emblemático de este lugar que todos tienen que visitar. Una experiencia maravillosa para mí, venir al encano a este corregimiento hermoso que pertenece a Pasto, la capital de Nariño. Y para hablarnos, digamos, desde la voz institucional de lo que es el encano, este corregimiento de Pasto, capital de Nariño, este lugar turístico, ¿quién mejor que el corregidor encargado, el señor Giovanni Buccelli? Que nos va a contar un poco, digamos, de los atractivos, pero desde la voz institucional. Don Giovanni, bienvenido. Yo estoy encantada de estar en el encano, realmente para mí ha sido una experiencia muy linda. Pero quiero que sea usted que nos cuente un poco de qué puede contar la gente que viene al encano a disfrutar unas vacaciones. Pues, le cuento que en el encano tenemos mucho que mostrar, mucho. En el sector turístico, empezando en el sector turístico, afortunadamente, pues, contamos con el lago Uamuesco, como si se dice, la laguna de la cocha. La laguna de la cocha. La laguna de la cocha, en el cual contamos con unas 17 hectáreas y 7 veredas, y están ubicadas alrededor de la laguna de la cocha. 17 veredas en todo el corregimiento. ¿Mucho? En todo el corregimiento. Sí. Sí, con una población aproximadamente de unos 12 mil habitantes. 12 mil habitantes en el corregimiento del encano. ¿Y todos se dedican a la agricultura y al turismo? En su mayoría, Ortica, el encano se ha frutado mucho el turismo. El turismo. Además, sí, es agricultura, lo mismo, la pisciculturía. Con la trucha, ¿no? Que es el alimento principal de este corregimiento. Ese es el plato típico que nos caracteriza a... Y que sale de la laguna, ¿verdad? Ah, que sale de la laguna. Y salen de los diferentes criaderos de trucha. Como les conté, la gastronomía es parte importante de los atractivos turísticos del encano. Por eso vinimos a este restaurante que se llama Naturalia. Es como un templo a la buena gastronomía y a la fusión de la de la cocina nariñesa y de la cocina del encano. Vamos a hacer la ruta del huerto también y a conversar con su chef y además un gestor cultural muy importante acá en el encano. Él es José Aníbal Criollo, que yo sé que nos va a gustar conversar con él. Acompáñenme a ver qué encontramos acá en Naturalia. Acá arrancamos la ruta del huerto acá en Naturalia, el restaurante emblemático del encano. Y don José, con quien le dije, José Aníbal Criollo, que es su chef, pero además el gestor de todo este proyecto, nos va a empezar a contar de qué se trata esta ruta del huerto. Comencemos con los residuos, don José, ¿qué se trata esto? Gracias por permitirnos mostrar como una partecita de lo que es la riqueza de la chagra, el cariño por conservar y cuidar el medio ambiente, enfocado más que todo alimentarse bien, alimentarse con lo que nos da la tierra. Las empresas restauranteras y gastronómicas y hoteleras son las que mayor cantidad de residuos producen. Mira, aquí hay plásticos, aquí hay latas, aquí hay tarros, hay residuos orgánicos. ¿Eso qué es? Esta, yo le doy una, esta es la cáscara de la haba. De la haba, ok. Las habas se comen en el mundo entero. Sí, entonces, esta normalmente la tiran a la basura o la tiran a, la tiran a, la entregan en los carros departidores que recogen la basura, pero yo le doy un cambio. ¿Qué hace natural? Un cambio. Yo aplico el Doha para todo lo que hago acá. Todo lo que se mira aquí en desorden, plástico, tarros, canastas que nos llegan, todo lo utilizamos, lo reutilizamos, lo reciclamos, con el fin de darle doble vida y generar un entorno que no sea de contaminación, sino un entorno amigable. Bueno, estos son los cuy vivos. Ay, José, muchas gracias por mostrarme esto, porque miren. Pueden servir de mascotas. Claro, y también para comer chalo al buche. Es la carne más sana que hay en los Andes. Esta fue traída por los incas, introducido a esta zona del Valle de Atriz, o el Valle de Atúres. Sí. Esta es la mama, es una variedad de culto y ya está desaparecida. Yo rescato mucho las variedades nativas, veas, una variedad que traje de ipiales. Esta es la nativa y esta es la variedad mejorada. Uy, corren mucho esos animalitos, parecen... Son muy mansos, ¿no? Sí, sí, como conejitos, miren, miren, miren. Son nerviosos, pero no te muerden. Exacto, son nerviosos. Ese es el macho, ya. Entonces, normalmente... Aquí, la ventaja del cuy es que es el animal que más consume hierbas. Pasto. Pasto, borrajes y desperdicios de la chagra. Ah, entonces usted, todo eso, usted... Uy, que chévere. Con razón son tan alimentados acá. Son gorditos. Y tienen buen sabor, además, porque están sazonados. Este sí es un mini vivero, por ejemplo, miren qué lindo todo este verde. ¿Qué cosecha aquí? El proceso, ¿qué hacemos de primero, no? Después de que los abonos orgánicos se han compostado, se tiran aquí, se llena el sedimento de la sequía, se deja secar y se siembra. Aquí hay perejil. ¿Perejil? Perejil. ¿Esto qué es? Y hierbabuena. ¿Perejil? Pero más grande, ¿no? Sí, es gigante. Tiene nada de químicos. ¿Qué es el churco, usted me dice? Es como si fuera un vinagre natural. Salis, que tiene... Es una... Nuestras mayoras, nuestras mamitas nos daban el zumo de esto, exprimido con... Batido con clara de huevo para la fiebre, cuando éramos niños. Ok. Yo lo coloco en las ensaladas, o puede hacer uno vinagre, o puede uno colocarlo como en las picadas, con la trucha, con las uvillas. Entonces son los sabores, ¿no? Porque la comida yo la hago... Mezclando sabores. Mezclando, equilibrado en sabor. Esta es la mora silvestre. Dice don José que es el experto que sirve para mis problemas de garganta. Yo siempre estoy afectada. Entonces, para eso simplemente coge uno la mora que está negreando, madurando. Ah, la que está más madurita. Le da una cocción lenta con un poquito de panela o miel. Un clavito de olor, canela, una aromática y listo. Y le queda un jarabe. Y eso es para mi garganta un éxito. Excelente. Puedo seguir hablando 10 horas al día. No, no se la cuenta. Bueno, ya llegamos de la huerta, de la ruta de la huerta y ahora vamos a cocinar. Lo que trajimos de la huerta, un rico plato que José me va a decir qué es. ¿De qué se trata, José? Bueno, estamos incluyendo el plato tradicional de naturaleza y de la cocha, que es la trucha ahumada. La trucha ahumada, correcto. Está marinada con hierbas, aromáticas, está adicionado de sal. Y ahora vamos a colgar al humo. Ah, para que se ahume la trucha. Para que seque, para que deshidrate. Correcto. La trucha es el símbolo, digamos, de la gastronomía en el encano, ¿verdad que sí? En el encano, sí. Claro, totalmente. Sí. Ahí está, mire. Igual que el pollo, que lo tiene ahumado, así mismo va a colgar la trucha. ¿Cuánto tiempo tiene que durar esa trucha para que se ahume? De hoy para mañana. Dos, un día. Veinticuatro horas. Perfecto. ¿Previamente sazonada? Sí, 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 ya está condimentada. Con sal, pimienta, hierbas. Perfecto. Coloquemos otra para que nos alcance. Sí. Porque vamos a hacer, ¿qué cosa? Una ensalada de la huerta. Una ensalada de la chagra. De la chagra. Con encurtidos andinos, que son arracacha, yacono jíquima, hoyocos, uchubas, ovillas. Sí. Va humelado con panela, con canela y ají. Ya que hay una trucha ahumada, como podemos ver, yo le voy a poner la mano. Después de veinticuatro horas en el humo, ahí está ahumada. Estas dos, miren qué bonitas, ¿sí? Perfecto. O sea, ¿qué hacemos con esto? Eso es parte de lo que me vas a preparar ahora, José, ¿verdad? Listo, sí. ¿Cómo está recién ahumada? O aquí, la ponemos acá. No, porque es para hacer montaje. Este para el, ok, para el montaje. Entonces, ahí está fileteando la trucha. Se saca suavemente un corte en el dorso de la trucha y se retira únicamente. Se retira la piel, porque lo que queda ahumado es la carne. Bueno, entonces, aquí está la arracacha encurtida ya. Tenemos zanahoria. Está encurtida con clavo de olor y una aromática, maíz tostado, hollocos, chubas. Sí, y las moras. Tenemos otro tubérculo andino que es la majua. Es como un jengibre, ese va crudo en la ensalada. El jengibre criollo. Andino, sí. Está viejito. Eso sí, ahí. Ya está, ya está. Se sacan unas laminitas para darle sabor, ¿no? Sí, es como un picante. Sí, como el sabor del jengibre, correcto. Muy bien. Y listo, ahí está. Esto vamos a montar en la tortilla en callana o el pan que... Claro, la tortilla, exactamente. Tortilla de callana, correcto. Miren qué bonito. Es un pan del campo que tiene harina de trigo, harina de quinoa, harina de maíz tostado, harina de haba, harina de arveja. Tiene salvado de trigo. No, normalmente, es decir, la mindala se hace así, se comparte, se comparte con la mano. Sí, es el ritual, ¿no? No se corta así, no se parte con la mano. Y se da a probar apenas llegan los invitados. Delicioso eso, me encantó. La ensalada tiene. Ahí está. Diente de león. Este es diente de león, es como una lechuga, ¿verdad? Una lechuga andina. Es excelente, se lo utiliza muchísimo, medicinal, las mayorescitas lo utilizan. El zumo de limón, el zumo de diente de león con gotas de limón para limpiar el hígado, ¿no? Ah, mire qué bien. Entonces, estamos uniendo la medicina de las abuelas con la cocina. Con la alimentación. Claro, el que se alimenta así no va a tener problema de nada. Lo vuelve a comer el conejito al cuch. Exacto. La parte de abajo. Entonces, ¿cómo es que se llama? Diente de león. Es como una lechuga andina. Sí. Una lechuga andina. Es totalmente similar. Muy bien, ¿este qué es? Este es berros. Berros, ajá. Que nos sirven para, primero descontaminan aguas, pero también se coge una raíz de estas, se la coloca en una matera con abono orgánico y en tres meses está la planta lista para consumo. En Naturalia, por el encuentro de lo ancestral, ¿no? Y los colaboradores, miren, salud. 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 Ya saben, Naturalia Calilencano es el lugar para visitar cuando venga y disfrutar de una gran gastronomía y de la comida fusión ancestral de Nariño. Salud por todos ustedes. Gracias. Con provecho. Comida, producto de la huerta. Miren, la ensaladita con todos los vegetales que se cultivan. Esto es un encurtido delicioso, picantico, que también hacen acá con todos esos productos de la huerta. Y el plato fuerte, pues emblemático de la cocha, que es la trucha a la plancha. El lapingacho a base de la papa, que es otro elemento fundamental en la alimentación colombiana. Un pataconcito o tostón, que también es importante. Y el arroz, que es latinoamericano o del mundo más bien. Más comida de la huerta acá en Naturalia. Y este fue nuestro recorrido por Naturalia. Este lugar emblemático de la cultura del encano, de la gastronomía y la cultura en general. Tienen que venir de Naturalia en el encano, camino a la laguna de la cocha. Para sus estadías en Bogotá, yo les recomiendo la mejor opción, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Y si está en la ciudad y quiere pasar un buen fin de semana, pues es otra opción. También pasa días o fines de semana con una super piscina y buena comida. El Hotel Grand Park en Bogotá, una gran opción de estadía en esta maravillosa ciudad. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Y la música no puede faltar. Me encontré con un juglar que todo el mundo ama en Colombia y especialmente allá en Nariño. Es el maestro Fidencio Tulcán, folclorista, poeta, un defensor de la cultura colombiana y de la cultura narillense. Tuve una pequeña conversación con él. Nos cantó música colombiana como me encanta para el deleite de todos nosotros. Para todos ustedes, el juglar de Nariño, Fidencio Tulcán. Aquí estoy con el maestro Fidencio Tulcán. Él es uno de los juglares de Nariño, en el Encano donde estamos. Compositor, relator oral, un gran maestro y además una persona muy querida en toda esta localidad. Y estoy muy feliz de que esté conmigo. Bienvenido maestro, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias señora. Pues aquí en este día, que es un 6 de enero, que nos estamos reunidos. Yo me siento bien con ustedes, complacido, con mi compañero Tulio, compañero Carlos. Con toda la gallada. Su familia, con toda la gallada. Ahí nos sentimos bien. Pues gracias a Dios que Dios nos ha prestado la vida hasta este momento, ya en los 80 años que tengo de vida. Y de esos 80 maestro, ¿cuánto en la música y en la poesía, no? Dedicado a la música ya son 70 años, porque yo de los 10 años ya comencé a interpretar la guitarra, a interpretar el violín. Aprendí más o menos a tocar flauta. Flauta, bandolero también fui. También. Toqué bandola, sí señora. Entonces, pues gracias a Dios, tiple y guitarra. Todo de manera autodidacta, me imagino. Me ha gustado mucho en los primeros tiempos. Me gustaba muchísimo la música colombiana. Pero le sigue gustando, le va muy bien con eso maestro, con la música colombiana. Más o menos, más o menos. Ahora cuando la música colombiana ya la están arrinconando, que no me parece bien. Que es lo más importante de nuestro, ahora que es que reggaetón y con todo. Que los viejos no entendimos absolutamente nada. Ni nosotros tampoco, tranquilo. Porque eso es a puro bombo que le dan. Y un bajo que eso no es para nadie. Pues nosotros, la música colombiana. Aquí está mi compañero Tulio, que me ha escuchado, hemos cantado, hemos pasado ratos felices, muy lindos en la juventud. Con la música colombiana. Con la música colombiana. Mire maestro, ¿y usted dónde nació exactamente? Yo nací en Pasto. En Pasto. En la laguna de Pasto. En la laguna que es un pueblito. La laguna seca. La laguna seca. Sí, porque hay una laguna a la cocha, que es donde estamos. Es diferente. Y la laguna seca, allá fue que usted nació. Pero se ha pasado por todo Nariño, ¿no maestro? Sí, pasé por todo Nariño. De ahí fui a las lajas, ahí tuve mis primeros años. Ahí estudié, hice todos mis estudios, de primero y segundo año de primaria. Eso es lo más chévere, señor. Y me dice que el maestro solamente hizo primero y segundo grado de primaria. Y después de ahí todo ha sido en la música. Y después en la música le doy tal vez cátedra al mejor músico. Pero el director de la Filarmónica de Bogotá. Porque yo sé definir lo que es un merengue, lo que es un bambuco, lo que es un rajaleña, lo que es, bueno, definir de todos los ritmos, yo digo, lo que es cumbia, lo que es porro. Mire, y de todos los ritmos colombianos, ¿cuál es su favorito? El mejor ritmo colombiano, el bambuco colombiano. Uy, es que es hermoso el bambuco. Tócame ahí un bambuco. ¿Cómo es? ¿Cuál es la base del bambuco? ¿Cómo es? Ahí, rapidito. ¿Cómo es? Eso. A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña. De la caña de mis valles, fielanís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. ¡Ay, maestro! ¡Eso es mi favorito! ¿Cómo lo supo? Me encanta esa canción. Eso es puro folclor colombiano, ¿no, maestro? Claro, claro. Eso es lo que primero aprendí. Me imagino que sí, en sus andanzas cuando niño, ¿no? Sí, joven. Yo joven. De joven, claro que sí. Los de 16, 17 años. Mire, maestro, usted tiene una anécdota muy importante para el mundo, que es que usted compuso la banda sonora de la película Sigma. Sigma. ¿Cómo es? Sirga. Sirga. Perdón, la Sirga. Sí. Esa es una película de concursos y de festivales en el mundo, y usted compuso la banda sonora de esa película. Yo le puso la banda sonora, sí, señora. ¿Fue una experiencia para usted interesante? Claro que sí, claro, claro. Muy bueno. Independiente de lo económico, la experiencia como músico y artista es lo más valioso, ¿verdad, maestro? Sí, claro. Sí, sí. Pues es un orgullo hacer esto en nuestra tierra, así como vivimos, tan aislados, tan pobres como vivimos. Y ahora con esta verraca pandemia que nos dejó más en la lona. Pero bueno, tengo mis amigos, que eso es lo importante, tener los amigos. Y la vida que Dios nos ha dado. Totalmente. Que Dios nos ha dado la vida. Este personaje es el maestro Fidencio Tulcán. Sí, Fidencio Tulcán. ¿Y ese apellido maestro Tulcán de dónde sale? Pues, me imagino que como yo soy, mi familia era de ahí cerquita de Tulcán. Ah, claro, de Tulcán aquí en Ecuador, en la frontera con Colombia. Sí, señor. Es que Tulcán no se ha muchos. Hay muchos. Pero siempre eso es normal aquí en Nariño. Claro que sí. El Tulcán es por todo ello. Maestro, muchas gracias por esta noche tan bonita, por este encuentro. Yo compartiré con toda mi audiencia, que conocí a este folclorista de la cultura nariñense, el maestro Fidencio Tulcán, un real folclorista. Es decir, ustedes saben que a mí me gusta hacer, no comparaciones, pero sí equiparar los artistas y los personajes para que la gente lo dimensione. Si lo comparamos con un artista dominicano donde yo nací, yo lo podría comparar con Fradique Lizardo. Algo así es el maestro Fidencio Tulcán para Colombia, para Nariño. Así que es un orgullo y un honor para mí estar con él esta noche, compartiendo su música, sus historias, porque además cuenta sus historias de manera muy sabrosa. Así que muchas gracias, maestro, por este tiempo y sigamos compartiendo. Ah, bueno, listo, listo. Muchas gracias, señora. Gracias, como le agradezco que haya venido a visitarnos hasta aquí y estar aquí en casa. Así mismo es. Muchas gracias. El maestro Fidencio Tulcán, búsquelo. Un gran maestro del folclor colombiano que todos deben saber quién es, que va a quedar en la historia de todos los colombianos y del mundo entero. ¡Suscríbete al canal! Turifamilia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Carolina Lorenzo, amiga del alma, estás en Fitur, dame un resumen de cómo te fue por allá y cómo quedamos los dominicanos en esa feria tan importante desde Madrid. Te escucho, amiga bella. Hola, mi querida Carol y todos los amigos que nos siguen a través de En Tacones TV. Me encuentro en las calles de Madrid, España, donde se celebró en esa importante ciudad lo que fue Fitur 2022, la Feria Internacional de Turismo que tuvo a República Dominicana como país socio. Pero lo más importante es que el inicio de esta actividad contó con la presencia del rey y de la reina Felipe y Leticia, un magno evento que puso la atención del mundo en República Dominicana. Y una buena noticia, mi querida Carol, es que República Dominicana, el stand, ganó el primer lugar de creatividad, de belleza, y es que República Dominicana lo tiene todo. Y así se dejó ver en ese maravilloso escenario que prácticamente se trató de llevar todo lo que es República Dominicana en un solo espacio. Era imposible que los dominicanos y las personas de otros países llegaran a este maravilloso evento sin detenerse en el stand de República Dominicana. Un orgullo, el complemento ya final de este éxito que ha sido para la República Dominicana, acompañar a Fitur como socio, una feria que ha sobrepasado nuestras expectativas. Las instituciones bancarias ya expresaron que también cerraron muchísimos negocios por más de 2 mil millones de dólares. Nosotros con las reuniones con el presidente también ya anunciamos que fueron 1.600 millones de dólares en inversión directa, que captamos, estamos felices y creo que República Dominicana se comportó a la altura del evento. ¿Valió la pena hacer esa inversión, verdad que sí? Extremadamente, claro que sí. No tiene precio poner a República Dominicana en el ojo del mundo. El trato de los reyes con el presidente es recibirlo desde la entrada de todo el pabellón y caminar todo y fema con él. Es decir, estamos en los ojos del mundo y República Dominicana demostró claramente que sigue siendo el líder de la región en turismo y la Organización Mundial del Turismo expresó que República Dominicana ocupa el lugar número uno del mundo entero en recuperación del turismo. ¿Qué se tomó en cuenta para que República Dominicana fuera ganadora de este premio? Bueno, pues es un jurado compuesto por expertos en arquitectura efímera y en decoración y se tomó en cuenta la inteligencia del modo en que República Dominicana tomó el espacio y diseñó un stand que tiene una visibilidad espectacular desde todos los ejes del pabellón. Luego, la manera en que han sido tratados los materiales naturales con exquisitez, con unos acabados perfectos, un diseño del espacio muy inteligente también para desarrollar las zonas de trabajo de un modo óptimo. Destacar, Carol, que tanto el presidente Luis Abinader, quien encabezó esta actividad prácticamente la semana entera, y el ministro David Collado agotaron una apretada agenda, se anunciaron acuerdos con aerolíneas, se anunciaron cumbres, inversiones. El presidente Luis Abinader en este cónclave motivó la inversión en tres destinos específicamente, los cuales son, por ejemplo, Punta, Bergantín, en Puerto Plata, la ciudad colonial y Miches. Motivó a los empresarios en invertir en esos destinos, pues es donde el gobierno tiene terrenos impresionantes para que se desarrolle el turismo. Destacar también que el presidente Luis Abinader recibió un premio, un reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo por el manejo que le ha dado al tema del turismo en medio de la pandemia. Carol, ese es un pequeñito resumen de lo que fue Fitur 2022, pues de verdad que las actividades fueron muchísimas y nosotros con mucho amor desde Madrid, España, le dimos cobertura. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo Turifamilia para Intacones TV desde República Dominicana. Hasta la próxima. Para los que se dejan llevar y los que tienen su propio sueño, Punta Cana lo tiene, República Dominicana lo tiene todo. Ya sí, llegamos al final de Intacones TV de esta semana. Más cortico, ¿no? Se nos fue rápido, pero así nos gusta para que mejor nos extrañen y nos vemos la semana próxima puntualitos como novios feos. Estén ahí acompañándome todas las semanas en esta propuesta de Televisión Continental para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y no me dejen sola este año, que este año venimos poderosos, poderosos con contenidos maravillosos para siempre destacar nuestra cultura latinoamericana. Nos vemos en la próxima. Esto fue Intacones TV para todos ustedes.